Bienvenidos a Ocitrán en Ruta, el micro noticiero que nos conecta. A continuación, las noticias más importantes de la semana. La presidente de Ocitrán, Verónica Zambrano, señaló que el rol del regulador es supervisar a Lima Airport Partners como concesionario del aeropuerto internacional Jorge Chávez y no a los taxistas que brindan servicios en el primer terminal aéreo del país. La entidad encargada de supervisar las normas dadas en la playa de estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez es la empresa LAB que tiene la concesión de disencha infraestructura. Ocitrán viene supervisando que la empresa LAB cumpla con estas obligaciones que tienen que ver con no permitir que los pasajeros sean hostilizados por taxistas. Por ejemplo, que no se acerquen si no son llamados, que no interfieran en su camino, que no tomen sus equipajes sin autorización. Ocitrán viene permanentemente supervisando esta circunstancia que corresponde, como ya indiqué, que se dé cumplimiento a través de la propia empresa concesionaria. La titular de Ocitrán resaltó que LAB tiene la obligación de supervisar a los taxistas para que cumplan con las condiciones y reglas generales para el uso de la playa de estacionamiento del primer terminal aéreo del país que entró en vigencia el pasado 1 de febrero. El Terminal Internacional del Sur, Tisur, concesionaria del terminal Puerto Matarani, informó al Consejo Regional de Usuarios de Arequipa que tiene previsto invertir este año un total de 7,3 millones de dólares, lo que permitirá seguir operando con el mismo nivel de eficiencia en todos los servicios que brinda el terminal portuario. De otro lado, en la misma sesión, la concesionaria Ferrocarril Trasandino informó a los representantes de los usuarios del avance en las coordinaciones de los pasos a nivel clandestinos identificados en el ferrocarril del sur. Las inversiones valorizadas en las infraestructuras concesionadas de carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas y metros sumaron 69,4 millones de dólares durante el primer bimestre del año. Destacó el sector aeroportuario con una inversión de 42,4 millones de dólares liderada por Lima Airport Partners, que destinó alrededor de 27 millones al proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La inversión en el sector portuario superó los 18 millones de dólares liderada por DP World Callao con 16,7 millones para obras en el nuevo terminal de contenedores Zona Sur y seguida de la concesionaria Terminales Portuarios Eurandinos, que colocó 1,200,000 dólares para mejoras en el terminal portuario de Paita. Las inversiones en el sector de carreteras alcanzaron los 6,6 millones de dólares con la Red Vial 4, Irsa Norte e Irsa Sur Tramo 4 como principales actores, enfocadas en obras de infraestructura vial en diversas regiones del país. Si te gustó el programa dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la ruta.